Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la sexta y gentésima y trigésimo séptima jornada de las mil y una noches. Ella, Chereza de Diego, en cuanto a Bulhazan, permaneció dormido en un profundo sueño hasta el día siguiente, el mediodía, y no se despertó hasta que disipose por completo en su cerebro el efecto del manc, y pensó antes de poder abrir los ojos. El reflexionado y la que prefiero entre todas las jóvenes es sin duda caña de azúcar y también boca de coral, y en tercer lugar solamente aderezo de perlas, la rubia que me sirvió ayer la última copa, y llamó en altavoz. Hola, venido jóvenes, caña de azúcar, boca de coral, aderezo de perlas, alba del día, estrella de la mañana, grano del miscle, cuello de la vasco, cara de luna, corazón de grana, flor de manzano, hoja de rosa, hola, acudir. Ayer estaba un poco fatigado, pero hoy va bien el niño, y esperó un momento. Pero como nadie contestara, ni acudía a sus voces, hubo de enojarse, y abriendo los ojos incorporó a medias, y entonces se vio en su habitación, pero ni por asomo en el palacio suntuoso en el que había habitado la víspera, y desde donde había mandado como amo en toda la tierra. Y le pareció que se encontraba bajo el efecto de un sueño, y para disiparlo se puso a gritar con todas sus fuerzas, Vamos a ver, Kiafaro, hijo de perro, y tú, el jaguete más rur, ¿dónde estáis? Al oír estos gritos, acudió la anciana maestra y le dijo, ¿qué te pasa, hijo mío? El nombre de Alá es sobre ti y alrededor de ti. ¿Qué sueño tuviste, oh hijo mío, oh Abulhazán? E indignado al ver a la anciana a su cabecera, le gritó a Abulhazán, ¿Quién eres, anciana, y quién es ese Abulhazán? Ella dijo, por Alá, soy tu madre, y tú eres mi hijo. Tú eres Abulhazán, oh hijo mío. Qué extrañas palabras escucho de tu boca. Parece que no me conoces. Pero Abulhazán le gritó, ¡Atrás, oh maldita vieja! Estás hablando con el emir de los creyentes, con el califa Harun al-Rashid. Quítate de la vista del vicario de Alá en la tierra. Al oír estas palabras, la vieja empezó a golpearse la cara exclamando, El nombre de Alá sobre ti, oh hijo mío. Por favor no alces la voz para decir semejantes locuras. Van a oírte los vecinos y estaremos perdidos sin remedio. Ojalá desciendan sobre tu razón la seguridad y la calma. Abulhazán explicó, Te digo que salgas al instante, oh vieja execrable. ¿Estás loca para confundirme con tu hijo? Yo soy Harun al-Rashid, emir de los creyentes, señor de Oriente y de Occidente. Ella se golpeó el rostro y dijo lamentándose, ¡Alá, confunda al maligno y líbrete de la posesión, la misericordia del Altísimo! Oh hijo mío, ¿cómo pudo entrar en tu espíritu, cosa tan insensata? No ves que esta habitación en que te hallas ni por asomo es el palacio del califa y que desde que naciste has vivido aquí y que jamás habitaste fuera de aquí con más personas que con tu anciana madre que te quiere, hijo mío. Ya, Abulhazán, escúchame, ahuyenta de tu pensamiento esos ensueños vanos y peligrosos que te han asaltado esta noche y para calmarte bebe un poco de agua de este carro. Entonces Abulhazán cogió de manos de su madre el carro, bebió un bucha de agua y dijo algo calmado, ¡Bien puede ocurrir en efecto que yo sea Abulhazán! Y bajó la cabeza y con la mano apoyada en la mequilla reflexionó una hora entera y sin levantar la cabeza dijo hablando consigo mismo como quien sale de un profundo sueño. Sí, por alá, bien puede ocurrir en efecto que yo sea Abulhazán. Soy Abulhazán sin duda alguna. Esta habitación, Wadaí, la reconozco ahora y tú eres mi madre y yo soy tu hijo. Sí, yo soy Abulhazán, y añadió, pero ¿por qué sortilegio me han invadido la razón? Tal es locuras. Al oír estas palabras, la pobre vieja lloró de alegría, sin duda ya de que su hijo estuviese completamente calmado y después de secarse las lágrimas se disponía a llevarle de comer y a pedirle detalles del extraño suceso que acababa de tener cuando Abulhazán, que desde hacía un momento miraba fijamente delante de ti, saltó de pronto como un loco y cogiendo por la ropa a la pobre mujer empezó a zarandearla gritando, ¡Ah, infame vieja! Si no quieres que te estrangule vas a decirme al instante qué enemigos me han destronado y quién me ha encerrado en esta prisión y quién eres tú para alocarme en este miserable tugurio. Ahí creo que hay una contradicción porque Abulhazán era hombre de maneras, era hombre que tenía su modo. ¡Ah, teme los efectos de mi cólera cuando vuelva yo al crono! ¡Tiembla la venganza de tu gusto soberano, el califa Al-Rashid, que sigo siendo yo! Y a fuerza de zarandearla acabó por dejar que se le escapase de las manos y cayó en la estera sollozando y lamentándose y en el límite de la rabia, Abulhazán se metió otra vez en el lecho y permaneció con la cabeza entre las manos, presa de pensamientos tumultuosos. Pero al cabo de cierto tiempo se levantó la anciana y como se le internecía el corazón a causa de su hijo, no vaciló en llevarle aunque temblando un poco de carabe con agua de rosas y le decidió a tomar un buche y para hacerle cambiar de idea le dijo, Escucha hijo mío lo que tengo que contarte, es una cosa que estoy convencida que te alegrará mucho porque has de saber que ayer vino aquí de parte del califa el jefe de policía para detener al queque Al-Balat y a sus dos compañeros y después de hacer que a cada uno le dieran 400 palos en la planta de los pies, mandó que les pasearan montados al revés en un camello sarnoso por los barrios de la ciudad entre la rechifla y los salivazos de las mujeres y de los niños. Tres de lo cual hizo empalar por la boca al jeque Al-Balat, luego hizo arrocar en el hoyo de los excrementos de nuestra casa al primer compañero y al tercero le condenó un suplicio extremadamente complicado que consiste en obligarle a que se siente toda su vida en una silla que se rompe bajo su peso. En ese momento de su narración, Cherezade vio aparecer la mañana y se cayó discretamente y yo al discreto guardo silencio, no sin antes invitaros a que me acompañéis en la lectura de la sextigentésima trigésimo novena jornada de las mil y una noche. Muchas gracias.